Hermanos hermanas y hermanos, el aniversario 27 años del MAS IPCP y para recibir las palabras de circunstancia de nuestro hermano presidente vamos a tener unos acordes de la banda listos, preparados para demostrar que Oruro es capital folclórica de Bolivia. Somos bolivianos, consolidamos la unidad de nuestra patria y la presencia de nuestra banda en Oruro para Bolivia y el mundo. Arriba de las banderas, acordes de la canción que interpreta distintos grupos que amanda la unidad de nuestra patria. ¡Somos pueblo! ¡Somos paz! ¡Arriba de las banderas, acordes! ¡Somos pueblo de Parcamento! ¡Presente, saludo! ¡Somos pueblo de Parcamento! ¡Somos pueblo de Parcamento! ¡Somos pueblo de Parcamento! El hermano presidente, constitucional del Estado Internacional de Banivía ¡Recibimos con un fuerte aplauso! ¡Her hermanos, Luzarce Catacola! ¡Un gran aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Lucho! del Movimiento Socialismo. Quiero saludar a nuestro hermano la rama David Choquehuanca, nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Valeria. Saludar también a nuestro hermano presidente del instrumento del MASI PSP, el hermano Evo Morales. Saludar a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, a nuestro hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestros hermanos ejecutivos del Pacto de Unidad, a nuestro hermano Eber, a nuestro hermano Alave. Saludar también a nuestro hermano de Conamá, que nos acompaña, a nuestros hermanos cooperativistas mineros, a la cabeza del hermano Octavio, a nuestro presidente del MASI PSP acá en el departamento de Oruro. Saludar a nuestros diputados, senadores, que nos acompañan, a nuestro hermano Juan Carlos García, a nuestro dirigente, a nuestros hermanos gremiales, que también están presentes aquí, a nuestro gobernador del departamento de Oruro, a nuestro alcalde de la ciudad de Oruro, a nuestra hermana de las hermanas interculturales, que la vemos ejecutiva, a nuestros hermanos petroleros, que están presentes, a los hermanos de salud, a los sectores de jóvenes, que están acá presentes también. Saludo especial al cuerpo diplomático, que está acá presente, respaldándonos en este aniversario del instrumento político, y lo vemos también al hermano Marasa, del departamento de Oruro, a la militancia del movimiento socialismo. ¡Lucho! Hermanos, ¡Lucho! 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 Una fecha importante de recordar un año más de nuestro aniversario, pero un aniversario muy particular. Son dos años ya que estamos libres del gobierno de facto. dos años que junto al pueblo boliviano recuperamos la democracia y le dimos la victoria en las urnas, hermanas, hermanos. ¡Lucho! 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 Hoy es un día donde debemos una vez más consagrar nuestra lucha, nuestra pelea por días mejores para el pueblo boliviano. Un instrumento político se crea siempre para mejorar las condiciones de vida del pueblo boliviano. un instrumento que ha pasado ya muchos años, que está en su etapa madura y cuando ya un instrumento político llega a su etapa madura, quiere decir que el pueblo boliviano lo ha aceptado, lo ha hecho para sí, porque es un instrumento político del pueblo y para el pueblo, hermanas, hermanos. Basta recordar. ¡Lucho! 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 Basta recordar, hermanas, hermanos, como hace poco tiempo atrás nomás en el gobierno de facto éramos perseguidos, éramos correteados, enjuiciados, muchos hermanos, hermanos, torturados inclusive. Eran tiempos en que la derecha quiso eliminar al movimiento, al socialismo quiso extirpar del pueblo su instrumento político. Pero, hermanas, hermanos, también recordamos esos días de campaña, de lucha con todos ustedes aquí en los diferentes departamentos donde poco a poco nuevamente venía la conciencia de trabajo y del proceso revolucionario de enfrentar a la derecha y lo hicimos con éxito y ganamos con 55% a la derecha golpista. lucha, 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 de educación, de economía, y han pasado menos de un año y medio y hemos avanzado en salud, en educación y estamos recuperando nuestra economía. ¡Hermanos, hermanos! ¡Hermanos, hermanos! El pueblo no se equivocó, no se equivocó al darnos una oportunidad más de demostrar que somos un instrumento político al servicio del pueblo, de los más humildes, de los más postergados, porque en todas nuestras medidas, en salud, educación y en economía, hemos demostrado siempre la consecuencia con el instrumento, con la ideología, con el programa y, por supuesto, consecuencia con el pueblo boliviano. ¿Cómo no estar contentos, hermanas, hermanos, en este día maravilloso de aniversario de nuestro instrumento político? Y esa victoria de octubre estuvo marcada por un elemento que nos unió a todos, hermanos, hermanas, hermanas, la unidad del instrumento político, la unidad de las organizaciones sociales, requisitos sine qua non para que avancemos, para que logremos nuestros objetivos y logremos también beneficiar al pueblo boliviano en su conjunto. La unidad es un requisito, hermanas, hermanos, unidad del instrumento, unidad de nuestras organizaciones sociales, unidad del pueblo boliviano con nuestro instrumento político. El pueblo boliviano tiene que estar seguro que nosotros cumpliremos su mandato. Unidad para vencer y venceremos unidos, hermanos. Que viva nuestras organizaciones sociales, que viva el MAS y PSP, que viva nuestro Estado plurinacional de Beliria. Muchas gracias y felicidades, hermanas, hermanos. ¡Lucho! 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 ¡ Somos más, WIPHARAS, la fotografía, arriba las banderas, la fotografía y la imagen para todo el país y el mundo entero, que Bolivia y el mundo se enteren que estamos unidos, unidos más que nunca, ¿sí o no? Estamos unidos, ¿sí o no? Y con esa fortaleza, reiteramos, recordaremos los temas, Somos más, WIPHARAS, mi chiquitín, el chofercito, recibimos con un fuerte aplauso al grupo ARAWI. Muy buenas tardes compañeros, un saludo especial a nuestro hermano presidente Lucho Arce Catacora, a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca y a nuestro líder desde hace muchos, muchos años, nuestro hermano Morales, un aplauso compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojalá lo amo! ¡Ojalá lo amo! ¡Arriba esas banderas! Diciembre 18 ¡Día histórico! A ver para todos los guerreros Plurinacionales ¡Arriba! 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 Diciembre 18 Hace la revolución ¡Vamos! Somos guerreros Plurinacionales ¡Vamos! 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 La revolución cultural, nace sin remedio de justicia, el corrompido cambió la historia. Hacemos bailemos club, maremos al ritmo de este serán, el amor nace desde el corazón o a vital, nuevos enero oscuro y nacional, que voy a volver, junto a su pueblo, desde pronto en los días delante, que voy a volver, junto a su pueblo, haciendo divertirse, somos más, que voy a volver, junto a su pueblo, desde pronto en los días delante, que voy a volver, junto a su pueblo, hacia el 2.026, somos más. ¡Abríbalas todos! ¡Marillo, mori! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque somos más! ¡Abríbalas! ¡Abríbalas todos! 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 ¡Abríbalas todos ¡No olvides que soy! ¡Somos A.J.! Fuerte los aplausos para Araui, un grupo que a través del canto, la música, acompañó las transformaciones profundas que se vivió en nuestra patria. Hermanas y hermanos, Orinocca lo vio nacer, junto al pueblo recuperó la soberanía y dignidad de Bolivia. Presidente de la Dirección Nacional, líder nato del Movimiento al Socialismo, por la soberanía de los pueblos BAS y PSP. Lo quisieron asesinar en varias ocasiones, pero él está aquí, junto a su pueblo. Recibimos, con un fuerte aplauso al hermano Evo Morales A.J. ¡Pero Evo! ¡Evo! ¡Evo! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el instrumento político! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Una enorme alegría, ver nuevamente miles de miles de hermanas y hermanos concentrados para recordar 37 años de aniversario del movimiento político más grande de la historia de Bolivia, más IPCP. Hermanos, hermanas y hermanos, hace 6, 7 días convocamos y mi respeto, mi admiración, mi cariño a los militantes, a los simpatizantes en pocos días concentrarnos y demostrar nuestra unidad. Aquí están los días del pueblo boliviano. Salud, hermano, presidente Lucho Arce, acompañado por ministras y ministros. Un aplauso para ellos. Hermano Travis Choquebanca, vicepresidente, presidente de la Asamblea, acompañado por diputadas, diputados, senadoras, senadores. Nuestro hermano Andrónico, presidente del Senado. Nuestro hermano Freddy Mamane, presidente de la Cámara de Diputados. Con gobernaciones, alcaldías, asambleístas departamentales. Momentáneamente nos escapamos para festejar, recordar a ese movimiento político y que gracias a la unidad hicimos mucha historia. Pero no solamente autoridades, no solamente militantes, nos acompañan embajadores, embajadores argentinos, un aplauso de Nicaragua, de Venezuela, de Rusia, de Cuba, de Palestina. Un aplauso para hermanas y hermanos y otros invitados especiales presentes acá. Como siempre, hermanas y hermanos, presentes, oyentes de Bolivia y del mundo. Estamos aquí con todos los movimientos sociales. Este pacto de unidad, la única, Bartolinas Interculturales, con la MAG, nuevo, Tatamarco, compañero de Cucho. Un aplauso para el flamante ejecutivo. O Tatamarco. Debe estar por el CIDOC. Están los miembros afiliados de la Central Obrera Boliviana. Están petroleros, mineros del Estado, estatales. Juntos vecinales, compañeros, transportistas, transporte libre, transporte federado, sus presidentes. Están hermanas y hermanos, casi todos. La Federación de Mineros. Son la falta de nuestro Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Siempre a veces hay algunos pencances. Las hermanas y hermanos, esta es la unidad. Y pueden recordar mucho de nuestras luchas. Saludamos a los exdirigentes. En tiempos neoliberales, cómo se marchaba. En tiempos neoliberales, cómo se luchaba. En tiempos neoliberales, cómo con Estados de Cito imponían programas y políticas de privatización. En tiempos neoliberales, con Estados de Cito, venimos de esas luchas. Un saludo a esos viejos dirigentes, algunos sin vida, a sus familiares. Este proceso, esta revolución democrática y cultural, no ha sido gratis. Ha costado mucho, mucha sangre, tiempo perdido, hermanas y hermanos. Por eso un saludo a los viejos dirigentes, fundadores del hizovento político, algunos con vida, algunos sin vida, a sus familiares. Un saludo a los viejos dirigentes, quiero decirles, hermanas y hermanos, a las juventudes, especialmente del campo, como están en las ciudades, podemos contar mucho la historia. Hermanos, hermanas y hermanos, quiero decir a las juventudes, con sus padres luchamos contra las bases militares, con sus padres luchamos contra las intervenciones militares, con sus padres, abuelos, abuelos, luchamos contra este modelo neoliberal, contra las privatizaciones, a partir de esa lucha, sus abuelas, abuelos, sus papás, sus mamás, han sido antiimperialistas, anticapitalistas. Ya no queremos juventudes, son profesionales, son estudiantes, más antiimperialistas que sus padres, más anticapitalistas que sus abuelos. Eso deseamos esta generación. Hermanos, hermanas y hermanos, para nuevas generaciones, este movimiento político, en base a los movimientos sociales, es algo único en el mundo. ¿Sabe por qué es único en el mundo? Primero, desde el movimiento campesino indígena originaria, con Bartolinas, con La Única, con Interculturales. El año 1995, dijimos, también tenemos derechos políticos. ¿Qué independencia sindical? ¿Qué pluralismo ideológico? ¿Qué independencia política? Dijimos, tenemos derechos políticos. Y por qué es algo único, de la lucha comunal, de la lucha social, sindical, a una lucha electoral. Con los principios que nos dejaron nuestros antepasados, desde la colonia hasta la república. Yo no he visto hasta este momento, en alguna parte del mundo, que de la lucha sindical, pasaron una lucha electoral. Segundo, porque es único en el mundo. Hermanos aymaras, hermanas, hermanos quechues, hermanos indígenas del oriente boliviano. Dijimos, dentro de esos derechos políticos, también hagamos política. ¿Quién es el movimiento indígena originaria en Bolivia, hermanas y hermanos? Los más vilipendiados, los más humillados, eran los más odiados de las ciudades. Los más odiados de las ciudades. Decidimos, hermanas y hermanos, tener nuestro movimiento político, el instrumento político. Eso tampoco hemos visto, hermanas y hermanos, en alguna parte del mundo. Todos los países tienen partido de izquierda. ¿Qué hacen? Un grupo de politólogos, un grupo de profesionales, se organizan y dicen, ahí está el partido de los pobres, ahí está el partido de los humildes. En Bolivia no. Desde la lucha sindical, comunal, a una lucha electoral, pero es en sectores sociales, humillados, despreciados, marginados. Repito nuevamente, los odiados en las ciudades. Y nadie creía. También estoy sincero, hasta el 2002 tampoco yo creía mucho. ¿Saben por qué, compañeras, compañeros? Las acusaciones que eran, Evo narcotraficante, Evo asesino, Evo terrorista. Compañeras, compañeros, ahí están los distintos medios de comunicación. Yo digo, el 2002, el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, Evo es Vinglade Gandino, los cocaderos son los talibades, están los periódicos. Yo me preguntaba, ¿cómo Vinglade Gandino, cómo narcotraficante, asesino puede ser presidente? Tanta campaña sucia, tanta mentira, tanta intriga, tantas tergiversaciones. Y ahora nuevamente, pero sin embargo, hermanas y hermanos, cuando estamos unidos, igual triunfamos. Esa es nuestra experiencia. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, el imperio y la derecha boliviana, este movimiento político, hermanas y hermanos, no estamos en la casa grande del pueblo, de inquilinos, no estamos de paso, nos vamos a quedar para toda la vida con la unidad del pueblo boliviano. Tenemos un movimiento político que garantiza la liberación del pueblo boliviano. Tenemos un proyecto, un programa del pueblo. Nuestros programas no vienen del Banco Mundial, Nuestros programas no vienen del Fondo Politario Internacional, vienen los movimientos sociales. Y aprovecha esta oportunidad, hermanos dirigentes, hermanos militantes, hermanas y hermanos, hay que empezar a debatir un programa para la segunda revolución democrática y cultural, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, pero fundamentalmente en ciencia y tecnología. Hermano Lucho, nos tenemos que ayudar a algunos técnicos que nos acompañen para debatir. Así hemos debatido desde 1990, parte de 2000, debatiendo, proponiendo. se acuerdan perfectamente, el pliego único, la central obrindiana y de estos sectores sociales se han convertido en políticas, programas y proyectos. Eso viene del pueblo boliviano y esa es la responsabilidad de batir conjuntamente, escuchando a todos y a todas. Si bien, 2002, 2005 especialmente, en lo político, la refundación de Bolivia, en lo económico, la nacionalización, en lo social, la redistribución de riqueza, ahora, en lo político, ¿qué va a hacer? En lo económico, ¿qué va a hacer? La responsabilidad. Ahora que estoy en trópico, visitando algunas regiones, muy interesante escuchar a hermanas y hermanos que están viviendo, hermanas y hermanos que están a veces con problemas económicos, escuchar y esa necesidad de convertir sino en programas, en políticas. Y así hemos construido este programa. No necesitamos consultoras internacionales, no necesitamos expertos que venga del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Los mejores, los mejores consultores son los movimientos sociales, son sus dirigentes, son sus dirigentes para hacer el programa, hermanas y hermanos. Pero también, hermanas y hermanos, tenemos la obligación de cómo de cómo recuperar ese ajayo que tenemos, esa fuerza que tenemos. es una fuerza, una gran familia, una familia de patriotas, una familia, hermanas y hermanos, de convicción. Aquí no somos, estamos de ambición, de convicción, lo más importante. Hermanas y hermanos, ya tenemos una responsabilidad, no solamente libertadizarnos como Bolivia. La lucha en el mundo es por la liberación, liberación del dominio del imperio, del capitalismo. En mi pequeña experiencia, no es que falta plata en el mundo, hay mucha plata, lamentablemente, esa plata está mal distribuida, está concentrada en pocas manos. o esa es la lucha, no solamente en Bolivia, de América Latina, sino en todo el mundo. Ya hay, hermanas y hermanos, los mejores aliados de nuestra revolución democrática y cultural, a esa Venezuela, a esa Cuba, a esa Rusia, a estos otros gobiernos, que se liberaron, otros gobiernos en proceso de liberación, y también hay que acompañarnos. hermanas y hermanos, lo que hicimos en corto tiempo, es algo también histórico único. El golpe, no solamente ha sido a un proceso, sino fundamentalmente a nuestro modelo económico. Y hermano Lucho, nos puede hablar horas, 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 cómo hemos implementado un nuevo modelo económico, no sometido al imperialismo, ni al capitalismo. Y eso es lo más importante. Yo solamente me preguntaba en algunas reuniones, en 180 años, es decir, de 1825 a 2005, el Producto Interno Bruto, 9 mil millones de dólares. En 13 años, 2006, a inicio de 2019, llegamos a 42 mil millones de dólares. esa es la unidad del pueblo boliviano, es el voto del pueblo boliviano. Esos no son datos de la INE, no son datos de la planificación, sino datos de CEPAD, del BID, de organismos internacionales. y el pueblo por tanto, es tan sabio. Y este modelo viene de los movimientos sociales, que evidentemente, hermanas y hermanos, hicieron mucho daño con golpe y con la mala administración de la pandemia. Ahora, el problema mundial también afecta la economía. pese a la situación, de verdad, los datos demuestran, hemos empezado a mejorar la economía. Y un aplauso al hermano Lucho y todos los equipos, ya estamos mejorando la economía en corto tiempo. Continuará este trabajo y tenemos la obligación, hermanos dirigentes nacionales, departamentales, hermanos alcaldes, hermanos gobernadores, hermanos de base, acompañar, defender nuestra revolución democrática y cultural, defendiendo a la cabeza de nuestro gobierno Lucho presidente, defender Lucho presidente, defender nuestro estado plurinacional, defender a Lucho presidente, defender hermanas y hermanos, las nacionalizaciones. Repito nuevamente, que es lo que dije esos días por ahí. En junio del 2020, emitieron el decreto supremo 4272, es el nuevo 21-060, ahí están las privatizaciones de los servicios básicos, de educación, de los recursos naturales, no hay inversión a las empresas estatales, léelo, revíselo, hermanos dirigentes, los mejores talleres que podemos hacer con ese decreto supremo, claro, hermano Lucho ya abrogó, y algunos preguntarán, si está abrogado, ¿por qué hemos ido hablando del decreto supremo 4272? Hablo, sabe, hermanas y hermanos, ¿por qué? porque si la derecha vuelve, ya tiene su paquete económico, si la derecha vuelve, vía agresiones, después de la marcha por la patria, ahora ya no se animan a hacer golpe de Estado, se sigue molestando, cualquier momento van a salir a la calle a defender nuestra revolución y a nuestro gobierno nacional, como ahora en 6, 7 días festejando nuestro aniversario, y es una tarea nuestra obligación, las hermanas y hermanos son tiempos de reflexión, son tiempos de unidad, y esta concentración es la mejor respuesta de demostrar unidad, en la ciudad de Oruro, conjuntos autóctonos, no sé cuánta gente, está perdiendo hace cuántas cuadras, saludamos a Popó, la banda Popó internacional, felicidades por levantar el nombre de Bolivia, Oruro, la banda, muchas felicidades, todo un éxito en su participación en otros continentes, un aplauso para la banda, para la banda Popó de Oruro. Hermanas y hermanos, para terminar, los momentos sociales tenemos que recuperar esa estrategia histórica recuperar esa visión del país, momentos sociales con estructuras revolucionarias, no clientelares, momentos sociales, siempre dan línea, es el camino que hay que ir, en lo social, en lo político, esa es nuestra responsabilidad, estos días me visitaron compañeros con proyectos de ley, yo delegué viendo a ver con asambleístas de bata, es interesante, interesante, todos tienen, eso sale del pueblo, las necesidades, como expresidente, hermanas y hermanos, a veces no alcanza tiempo para escuchar a todos, ese es el compañero Lucho Arce, pero para esto a los ministros, ministras, asambleístas, recoger y esas iniciativas convertir en programas, convertir en normas, esa es la otra responsabilidad, hermanas y hermanos, después de la pandemia, creo que cambia la situación política del mundo, hay que debatir entonces que hay que cambiar, a lo mejor hay que revisar la misma constitución política del Estado, ya no estamos como antes, esta pandemia hasta donde seguirá, pero hermanas y hermanos, pese a dificultades, hermano Lucho, se mandó la parte garantizando vacunas, estaba escuchando los medios de comunicación, lamentablemente algunos gobernadores y opositores ni dan utilidad de esas vacunas, más hacen política que gestión pública, está sobrando vacunas de algunos departamentos, nuevamente un aplauso para el Comperio Lucho, para sus ministerios, que ha garantizado vacunas. Hermanas y hermanos, para terminar, nuevamente quiero decirles, unidos somos invencibles, movilizados somos inalcanzables, cuando estamos en algún Congreso, automáticamente se vienen militantes o no militantes con sus conjuntos autóctonos, una gran fiesta, la derecha no va a poder hacer eso, imposible, nunca va a poder hacer eso. Por eso, hermanas y hermanos, preguntarnos, ¿para qué es la unidad? La unidad es para garantizar nuestra revolución democrática y cultural. Autoridades, como dirigentes, como asambleístas, como gobernadores, como alcaldes, son cargos expresados, los movimientos sociales nunca van a morir. la gran ventaja que tenemos, Estados Unidos sigue perdiendo. ¿Dónde está la guerra fría? Ya no hay guerra fría. ¿Dónde está el grupo de Lima para atacar a Chávez, a Maduro? Ya no hay grupo de Lima. ¿Dónde está la llamada Alianza del Pacífico? Con Alianza del Pacífico querían destrozar a UNASUR a CENAC ya no hay Alianza del Pacífico. Yo siento, hermanas y hermanos, en América Latina hay una rebelión democrática. Ganamos en Perú un aplauso para hermano Pedro Castillo. Casi le sacan pero está ratificado. Intenta la derecha bancarlo. Ganamos en Chile. Hermanas y hermanos, ojalá no pase nada en Colombia. Si no pasa nada en Colombia va a ganar por primera vez un partido de izquierda con hermano Pedro. Nuestro respeto, nuestra admiración. En fin, en este año vamos a ganar con Brasil, con Lula. Imagínense, vuelven los tiempos de kirchnerismo, de chavismo, de Lula. No estamos solos, hermanas y hermanos, ¿y por qué no pueden estar unidos? Unidos. La derecha siempre con cualquiera mentira intentará. Es normal su trabajo. Pero le mostramos acá unidad. Por eso, hermanas y hermanos, el mejor homenaje a los fundadores, a los exdirigentes de los distintos movimientos sociales que tanto sufrieron con modera honoridad. El mejor homenaje a ellos, unidad en 37 años de aniversario de nuestro instrumento político. Muchas gracias, hermanas y hermanos, para terminar, yo les voy a decir que viva nuestro instrumento político, que viva el Estado Plurio y Nación de Bolivia, que viva el hermano Lucho presidente, patria o muerte, que viva los momentos sociales. Muchas gracias. Nuestra música es de lo más profundo, junto a los otros que hay más, para recibirlos, con un fuerte aplauso al grupo Raui. Raui. ¡Arriba la lupana, vamos! De los llanos orientales, a las cumbres andinas, del madre de Dios al milcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. ¡Arriba la lupana, ¡Arriba la lupana, vamos! ¡Arriba la lupana, ¡Arriba la lupana, ¡Arriba la lupana, y su río, pueblos hermanos, el joya suyo se levantó, que nos hay maras y guaraní, un solo canto haremos más. ¡Arriba la lupana, es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia en tierra, ¡Arriba la lupana, ¡Arriba la lupana, ¡Arriba la lupana, ¡Arriba la lupana, y su río, nuevas conciencias, y llevaremos el pueblo a todos los días. ¡Arriba la lupana, al nuevo alma, seremos más, 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 ya somos más, el cataín y te alumbra mamá. ¡Arriba la lupana, más, 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 como la lupana, Nunca más Un saludo especial A nuestro hermano Climente Ventura Presidente C-29 Aguante suyo Por los hermanos El coñazo y los hermanos En tu asa y marazo a mí Un soledad No haremos mirar Es por la lucha Nuestra vivencia Volví a en tierra De la ciudad Despertando nuevas No se sienta Y llevaré a los Más, más Al nuevo alba Seremos más Más, más, más Ya somos más En Tata y Intia Nunca más Más, más Al nuevo alba Seremos más Más, más, más Ya somos más Más, más, 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 más 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 Guatichuyo, pueblos hernados, el Coyazuyo se levantó. Dos Aymarás y Guarantíes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera de la ciudad. Desercar son nuevas conscientes y negaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alma seremos más. Más, 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 ya somos más, en Canaí ya nunca. Más, más, al nuevo alma seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca. Más, más, ya somos más. Más, más, ya somos más. Más, más, ya somos más. Dos Aymarás y Guarantíes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera de la ciudad. Es por la lucha nuestra vivencia, en Canaí ya nunca. Más, más, ya somos más, en Canaí ya nunca. Más, 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 ya somos más. Más, 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 al nuevo alma seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca. Más, 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 ya somos más. Más, 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 a someternos nunca. Más, 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 al nuevo alma seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca. Más, 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 ya somos más. Más, más, más más. Más, más, más más. Más, más más. Más, más más. Más, más más. Más, más más.